Me parece que estamos viviendo momentos muy pero muy complejos que a mi modo de ver merecían tener alguna parte importante dentro del discurso y después bueno, todo lo que se viene haciendo, yo tuve como lo dije en el discurso, acompañada a Pedro Pesati como jefe de gabinete por ende soy parte del éxito de muchas políticas públicas y el desafío de las otras políticas públicas que también tenemos que seguir mejorando. En cuanto a lo que sobra, usted estuvo apelando a lo que es a la creatividad, a buscar al privado que invierta. Sí, bueno, es parte del desafío que tenemos por delante. Yo creo que la creatividad y la innovación es transversar en cualquier política pública que generemos de acá en adelante. El punto está relacionado con obra pública que es mucho más compleja, que sabemos si hay voluntad del sector privado obviamente de poder acompañar pero difícilmente puedan llevar adelante obras tan complejas y tan importantes como la que nosotros venimos desarrollando del gobierno municipal. Por ende necesariamente estoy convencido que el Estado tiene que ser quien defina y quien conduzca estos procesos de obra pública. ¿Qué expectativas tenés, bueno, justamente de ese consenso que se está buscando tener y bueno, también preguntarte un poco las expectativas para el discurso del gobernador del día de hoy? Bueno, en lo personal tengo mucha, mucha expectativa de poder lograr ese acuerdo social y democrático, ese acuerdo que no hay ni más ni menos que encontrarnos, que poder transmitir un montón de realidades y de propuestas que tiene la comunidad y nosotros estar atentos con la escucha lo suficientemente activa para poder llevar a políticas públicas iniciativas o ideas que tiene la comunidad. Y respecto al discurso del gobernador, obviamente ya hace muchos años que lo venimos escuchando y seguramente será un discurso de contexto también, con mucho entusiasmo lo voy a ir a acompañar y a escuchar. Bueno, me pareció muy importante que hubiera iniciado su discurso marcando un fuerte apoyo a algo que, como bien lo dijo él, pareciera que ya estaba saldada en la sociedad argentina y en la sociedad vietnamense, de la cual participamos, que era la férrea defensa de la democracia, de las formas de consensuar, en lo que finalmente debiera ser nuestro único objetivo, que es mejorar la vida de los y las vietnamenses. Estamos sufriendo muchísima violencia institucional en los distintos sectores de la vida de nuestra comunidad, por parte del gobierno nacional y eso a mí lo que más me preocupa es que si, como en el caso del intendente, no lo marca firmemente, pueda llegar incluso a tomarse como una aprobación para que lo trabajemos todos, o sea que todos nos maltratemos entre nosotros porque total nuestra máxima autoridad lo hace. Creo que la parte del mejoramiento en todo lo que tiene que ver con la red vial impacta directamente en la vida cotidiana de cada uno de nosotros. Particularmente en mi caso estoy al frente de la Comisión de Planificación Territorial, por lo cual ya estoy trabajando con el área de obras públicas, hay varias cosas por llevar adelante, que los anunció Marcos, como el tema de los usos, alguna cuestión que tiene que ver con el código urbano, así que ya estamos trabajando fuertemente en ese sentido. Este consulto, si vos formaste parte de esa reunión con representantes de la Cámara de Comercio y Comerciantes, un poco saber cómo se vivió, cuál es la preocupación actual, sabiendo, bueno, justamente lo nombrabas recién, ¿no?, el contexto social y económico complejo en el que estamos. Sí, ayer estuvimos presentes varios concejales y legisladores, escuchando a los comerciantes y, bueno, emprendedores, escuchando un poco la realidad que se está viviendo, la situación que atraviesa a todos, como decía al principio, y bueno, nos comprometimos a poder acompañarlos con algunas cuestiones que ellos plantearon y trabajar durante el año en algunas otras que vayan surgiendo. ¡Gracias! ¡Gracias!